que onda aqui el mal locacionista bueno en esta ocasiones vamos a mostrar una pelicula que me encanto y es búsqueda fenetica o authentic protagonizada por harry sofford y dirigida por roman polanski bueno hablando de esta pelicula es de que richard walker que es este protagonista es como un doctor y su esposa van a paris francia porque es su luna de miel y bueno pues ahí como que pasan como problemas o complot por una manera de que trae como un tipo es como un objeto no se como explicarles eso y luego la ayuda de esta chica que esta hermosa pero que al final mejor no les digo nada mejor no y vamos a ver el disco esta pelicula si se recomienda bastante bastante la neta no aparece en el fix pero me imagino que les aparecerá en la televisión o sino en youtube buscan esta pelicula el nombre de la pelicula y les van a aparecer ahi en youtube duracion 120 minutos y es de mi compañera favorita wonder brothers y ya en el siguiente video les voy a mostrar como les dije top de buenas peliculas de black chaser en esta la voy a volver a ponerla pero no va a ser necesario mostrar el casete osea nada mas asi y bueno esperemos que les haya gustado este video y ya sabes que puedes comentar suscribirte para mas asi y nada mas asi y nada mas esta pelicula dura 120 minutos y si se la recomiendo bastante tiene suspenso y todo eso y bueno nos vemos hasta el proximo video chao comenta like